El río Masacre A raíz de la situación que se está dando ahora De que el estado fallido de Haití Que es la representación de gobierno que hay supuestamente en Haití Dijo oficialmente que no puede No tiene injerencia de cómo detener la obra Que eso es una obra privada Del sector privado, no, que se está haciendo Entonces me llama a mí particularmente poderosamente la atención El hecho de que esa zona Aparte de que lo que hay de gobierno en Haití Dijo que las bandas Que son quienes realmente controlan Haití No tienen acceso a esa parte, no controlan esa parte Me llama la atención que el gobierno haitiano Se declara incompetente, que no puede Si las bandas no controlan Se supone que debe tener el control Ustedes lo que son el gobierno Y se declaran incompetentes Por lo que me dice a mí Que no hay una intención real de Haití De detener esa obra Entonces, el gobierno dominicano A través de su vocero Homero Figueroa Dieron unas declaraciones De una resolución Que tomó el presidente de la república Entre ellas La que más ha destacado Es que Cerró la frontera De aquí De un plazo Desde aquí hasta el jueves Que si de aquí al jueves No se encuentra una solución Para ese tema Entonces Va a cerrar definitivamente La frontera Aparte de eso Tomaron otras medidas Como que Impedirle la entrada A los empresarios Que están ligados a esa obra Y Limitaron O pausaron La emisión de visas A extranjeros Haitianos ¿Qué sucede? Y ahí lo Y digo este preámbulo Para que ustedes entiendan Lo que voy a decir a continuación Mi posición al respecto Y es que yo veo Esta medida del presidente Como desproporcionadas El hecho de que el presidente La república decida Cerrar la frontera En una situación como esta Que este es un conflicto Que es menos problemático Que el que Hemos tenido Ancestralmente con Haití Y toma una medida Tan radical Pareciera más Un berrinche Del gobierno dominicano Un berrinche del presidente Que una medida realmente Para buscar una solución Y digo esto Porque he visto En los medios de comunicación En las redes sociales Inclusive a comunicadores Que hacen opinión pública Respetados Aplaudiendo la medida Del presidente Aplaudiendo esta medida Desproporcional Cuando esto Simplemente va a afectar A los pueblos A la representación Al segmento más pobre De ambos pueblos Porque el comercio De la frontera Lo que Aparte de que Uno de nuestros Principales socios comerciales Haití A quien más beneficia Es al pueblo dominicano Que es donde está El comercio Y ahí la gente pobre Que vive del día a día Que cultiva Sus productos Que venden La frontera Una parte se las come Y otra parte Las hace efectivo Pero que ellos Viven de ese día a día Repentinamente Con esta medida Tremendista Irrepentina Se ven detenidos Su proceso de producción Y de sustento Diario O sea Esa gente va a pasar hambre Esos micro Empresarios Van a quebrar Estamos hablando Que si tú le cierras A este comercio Que vive del día a día Por una semana Tú estás destinando A esa persona A quebrar su negocio A pasar hambre Y a que sufran La gente más pobre De ambos lados De la isla Tanto del pueblo De parte del pueblo dominicano Que vive de esa producción Como del pueblo haitiano Quien la compra E incentivando el contrabando Entonces Si tú vas a tomar Una medida así Por lo menos Es vos Same cuál es el plan Si tú me dices a mí Que el gobierno dominicano Va a tomar Cartas en el asunto Física Si tú me dices a mí Que ya Que se decidió Estamos en guerra En estado de guerra Que se va a invadir Se va a detener eso Militarmente Entonces tú me dices Bueno Hay un plan ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el próximo paso? Lo digo porque Al no decirme Si simplemente Cerrar la frontera Por cerrarla Lo que yo veo Es una reacción Improvisada más Del estado Que lo que está Perjudicando a la gente Más pobre de ambas islas Y a esto Súmenle El hecho De que De que esos comunicadores Que evidentemente Los que están Aplaudiendo eso Y los que dicen Que es una medida Correcta No saben No saben un coño De política internacional A pesar Tenemos el otro Hándicap Que es La comunidad internacional La comunicación Extranjera Lo digo a raíz Y voy a poner un ejemplo De lo que está pasando A nivel internacional Con este tema Del río masacre Es una nota de prensa Que salió en CNN Español Que firmó La hija De Alicia Ortega Jessica Se llama Está joven Ella explica El inconveniente Que el río masacre Que Haití Que Dominicana Que el presidente Que la visa Que cerró la frontera Pero dice En el articulado Ella detalla Que el río masacre Sale de Haití Entonces a mi Me llama poderosamente La atención Que ella dijera eso Porque Pareciera Que una persona Totalmente desconocedora De lo básico De la geografía De la isla Punto número uno Y punto número dos Para mi Pondría en cuestionamiento El proceso de trabajo De esa muchacha Porque lo mínimo Que tiene que hacer es Averiguar Si usted va a hacer Una noticia Internacional Y más usted Que Dominicana En su país Si usted busca Cualquier profesor De geografía De sociales De cualquier nivel Básico Lo mínimo Que le va a decir No El río masacre Sale de la cordillera central Que está De este lado De la isla De geografía De sociales De sociales Difícilmente te dirá eso De geografía Hasta de sociales Porque eso parte Del tratado de Gran Juez Eso lo dan en sociales Tratado de Gran Juez Que implica el tratado de Gran Juez Las delimitaciones Fronterizas El río masacre Antiguo río De jabón Eso es lo que Te lo define ahí Entonces Si usted hace un mínimo De investigación periodística Para hacer Propiamente Una nota de prensa Y usted la va a firmar Porque usted me dice a mí Que eso se lo mandaron Para que lo ponga Coño Que lo ponga a la redacción Porque usted lo firma Jessica Desemboca allá Desemboca allá Empieza en Haití Ellos están haciendo Esta construcción Y el gobierno dominicano Reaccionó de tal manera Yo entiendo Entiendo A los dominicanos Que han reaccionado A través de las redes sociales Diciéndole De traidor a la patria De vender patria Para allá A esa muchacha Entonces Yo a mí Particularmente Particularmente Lo que digo Esto no es un caso De un desliz Esto no es una borrada No es una No es una fe de errores Ni una fe de rata No es nada de eso No es un desconocimiento Porque no creo Que ella sea tan Tan tonta A esa muchacha Para mí es algo Para mí es algo Deliberado Es un mandato Seguramente No estudió En escuelas públicas Aquí en la República Dominicana Nada Es que aunque no Lo haya hecho Chancen La se equivocó Una falsedad tan grande Si yo no creo Que por ejemplo Alisa Hiciera Cometiera ese error O hiciera un artículo Así diciendo eso Porque eso es algo Muy obvio Que es falso Que es mentira Se confundió La muchacha Y va en contra De los intereses dominicanos Porque esto es lo que Estoy diciendo Ante la comunidad Internacional Que Haití Tiene derecho A hacer eso Si alguien tiene derecho Es Haití Y que nosotros Estamos sobre reaccionando Presionando al pueblo haitiano Cerrando la frontera Pero Eso no se presta No se presta A interpretaciones Nada Sencillamente Es muy fácil Desmentir eso El río Masacre Nace en la República Dominicana Si ella comete ese error Tan fácil de desmentir Evidentemente Uno debe pensar Que bueno No fue a propósito Fue un desconocimiento ¿Cómo que no fue a propósito Maracay? Un desconocimiento Decir una vaina así O sea Entre la comunidad Estamos hablando Estamos hablando De que dos países Con una diferencia Una disputa Que implica El derecho Las relaciones públicas Internacionales Si pero el río No nace en Haití ¿Eh? El río no nace en Haití ¿Por eso? No el río nace en la República Dominicana Pero si usted va a dar una noticia Oficiosa de aquí Hacia la comunidad internacional Usted como periodista dominicana Lo mínimo que usted tiene que hacer Es verificar Que lo que usted va a decir Es correcto Lo mínimo Y eso lo va a hacer Cualquier pasa cantando Que aspirante Una periodista Del nivel de ella En CNN Hija de Alicia Ortega Que ponga En un artículo Que ese río Nace en Haití En franco Perjuicio De la República Dominicana En las relaciones internacionales Sabiendo la situación Que tenemos Los dominicanos Con Haití Vendió su carrera Ahí Vendió su carrera periodística Por lo menos En la República Dominicana La vendió Para que se adrede La única razón Es que Jessica Se haya mudado Para Estados Unidos Y decida Hacer carrera allá Y no creo Porque es responsable De CNN En la República Dominicana Me parece Me acaba de llegar La información Me acaba de llegar La información De que Los Clinton Financian a esa muchacha ¿Que los Clinton Financian a esa muchacha? Ajá Eso es lo que me está llegando Ahorita Bueno CNN CNN Siempre CNN tiene una línea Que responde A los demócratas Siempre Vamos a ver Charro Bueno Si bien es cierto Que el río No nace ahí Pero finalmente Tienen que estar Conscientes de una cosa Ese río Es precisamente Las limitaciones Entre el territorio Haitiano y Dominicano Digamos que Digamos que es Es del Digamos que es de los dos Pero no es de nadie Así de simple El problema está En que los haitianos En su lado Donde si tienen derecho En el lado Que les corresponde Están haciendo una obra Para desviar esa agua Los haitianos Señores No tienen nada En su país No tienen ni árboles No tienen que comer Ese país No tiene ni cucarachas Yo creo Porque las cucarachas No tienen que comer Tampoco Y lo digo Lamentablemente Porque finalmente Son seres humanos Pero al tener esta necesidad Tan drástica De poder sobrevivir Van a hacer Todo lo que sea Por lo menos Para que esa agua Que cruza en ese río Que pertenece a los dos países Porque si está En la misma frontera Eso es la frontera Ese río es frontera Van a seguir Haga Luis Abinader O no haga Su cierre de frontera Van a seguir haciendo Esa obra Porque a ellos Les interesa el agua Lo hacen por una necesidad Urgente De beber agua De poder sobrevivir Si Abinader Cierra esto Un mes Van a seguir Con esa obra Me parece que es No es como Yo no lo veo Como lo ve Mario En el sentido De que es más Un capricho Dijiste ¿verdad? Un capricho De Luis Abinader Cerrar la Un berrinche Un berrinche Me parece a mí Que es más Pensado De lo que pudiera parecer En cuestiones electorales Porque es un tema Que está calando mucho En el pueblo dominicano Tanto es así Que en las redes sociales Ha mostrado el apoyo Al presidente Para el cierre De esa frontera Porque eso es lo que quiere Pero eso es lo que quiere La gente Eso es lo que quiere la gente Que el gobierno dominicano Sea duro Tenga mano fuerte Con todo lo que tiene que ver Con los haitianos Con todo Absolutamente con todo Eso es lo que quiere ver El dominicano El dominicano Si bien es cierto Que es solidario Y que puede ser respetuoso Con otras naciones Hay un cierto recelo Con el haitiano Hay un cierto coraje Y entonces El pueblo dominicano Al ver esta acción Que tiene el presidente De decir Si cerramos la frontera Hasta que esos tipos Dejen de construir Créeme que le pueden elevar Un poco El porcentaje De popularidad Y de intención De votos Que puede tener Abinader En el 24 Abinader está Abinader es candidato Señores O sea El es primero candidato Y segundo presidente De la república Como hace todo presidente Y más en este tipo De países Que se quiere reelegir Así es que ustedes Tienen que ver la cosa Las acciones Del presidente De la república Lamentablemente Si lamentablemente Para el pueblo Nos toca primero Un candidato Y luego un presidente Él sabe muy bien Que ese tema Se resuelve a nivel Empresarial Porque es un tema De empresarios Es un tema De negocios Que se va a resolver Oficiosamente Ni usted ni yo Vamos a ver Cuál es la dimensión De ese arreglo Que se va a dar Pero va a tener Que hacerse Porque como bien Decía Mario No podemos tener Una frontera cerrada Y que se desangre La economía De la provincia De Dajabón Eso no puede No solo Dajabón No solo Dajabón Yo te estoy diciendo Los deudores directos Los beneficiarios Directos del problema Ese comercio fronterizo Se jode Por la cercanía Pero es todo el país Pero el comercio Exacto La provincia fronteriza Principalmente Estados Unidos Y Haití Son nuestros principales Socios comerciales Y el caso de Haití No es solamente Nuestros socios Haití es nuestro cliente Porque a Haití Le vendemos Todo El intercambio comercial Que tenemos con Haití Es casi significante Porque realmente Nosotros le vendemos Mucho más a Haití De lo que ellos De lo que Que se yo O sea Le vendemos más a ellos De lo que ellos realmente Significan para nosotros De lo que ellos no venden De intercambio Entonces Ese tema se tiene que resolver Por esa vía Y por ahí Muchos estamentos De comunicación Haitianos Le están dando Yo decía En otro programa En otra plataforma De radio Hace ayer Que Y lo dije a modo Como de chanza Que ese problema Que lo resuelva Que lo resuelva Billio Si El empresario ese Que acusa Estados Unidos De estar financiando Pandillas En Haití Y tú sabes Que hicieron Y tú sabes Que hicieron Los medios de comunicación Dijeron Trajeron el tema De Billio Trajeron el tema De Billio Y quien va a hablar Con Billio Que deje de estar Que deje Que el Abinadel Que mejor Que deje de estar Prácticamente Apoyando empresarios Como Billio O sea Por ahí Hay un tema Que tiene que ver Con lo empresarial Y como se maneja Haití Como se maneja Haití A merced De los empresarios Del caos En que ellos Hacen sus negocios Y hacen su dinero Y yo creo Que está a tiempo De hacerlo El presidente Abinadel Muchísimos de esos empresarios Están viviendo aquí No pues no son los empresarios Están viviendo aquí No, no, no Yo estoy hablando La gente que toma decisiones Que toma decisiones Ellos están aquí Pero te estoy diciendo Que si no hay agua ¿Qué van a estar viviendo? Desde el año 2020 Antes de matar a Mois Señores 2020 Pandemia Poquito antes de la pandemia Se están instalando Empresarios Hay una urbanización Por Puerta de Hierro En Arroyo Hondo Que eso es de haitiano Y el capital es haitiano Te lo digo porque yo Conocí a un empresario Haitiano Blanco Ojo Azul Que vive ahí Y a mí A mi entonces pareja No se explicó Cómo era La constitución De ese De ese residencial Todos haitianos Y uno Dos Tres Belgas Funcionario De la Unión Europea Entonces Entonces Es un tema empresarial Abinadel es empresario Y todo lo que usted Está viendo aquí Son medidas Básicamente populistas Eso se va a resolver Por debajo de la mesa Y ya Y tiene que resolverse Ya Hay que ver La celeridad De nuestra diplomacia Y la efectividad Que me parece un poco Preocupante En ese punto Porque si algo tiene Haití Muy desarrollado Es su diplomacia Y victimizarse en Haití Para la diplomacia haitiana Es deporte nacional Eso de cerrar la frontera Es una medida Como acaban de decir Fernando Populista Aprovechando la época Electoral Para despertar O sea Despertar No Aprovecharse de ese sentimiento Patriótico Que muchos fanáticos Están Llevando a un extremo Bastante peligroso Y haciendo discurso De odio Claro Una cosa bastante Repito Peligrosa Porque Aquí Hay más de un millón De haitianos Aquí Viviendo en la casa De usted Mal contado Cuidando a sus niños Un millón setecientos mil Sí Entonces Esto de Cerrar la frontera ¿Qué va a solucionar Cerrar la frontera? Si La mayor queja De la población dominicana Es La gran Presencia haitiana Ilegal en el país Esa es la mayor Preocupación Del pueblo dominicano Entonces Cerrar la frontera ¿Va a solucionar eso? No Va a potencializar eso Va a incrementar La presencia De los haitianos Aquí ¿Sabes por qué? Porque él está hablando De cerrar la frontera Como que si es cerrar una puerta ¿De qué frontera? O sea ¿Qué puerta tú vas a cerrar? Vas a cerrar Las puertas que hay En Dajabón En Ligaspiña En esa Pedernales Ahí la vas a cerrar ¿Verdad? Entonces Le vas a quitar el negocio Que tienen los guardias Vas a La De cierto modo Hay una 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 migración controlada De cierto modo ¿No? Al tú cerrar Esas dos puertas Que tú tienes ahí Lo que va a hacer es Que los haitianos Van a decir Bueno No le voy a tener que pagar Al guardia ahora Para pasar cómodamente Pero me voy por la montaña Que eso está abierto ¿Quién coño Está vigilando esa vaina? Nadie Maracayo Te voy a poner un video Te voy a enseñar un video Que ya hay un video Grabado ahora Y la clandestinidad Y la oscuridad Ahora Ahora De anoche De anoche Corriendo una manada Y te van cruzando De la frontera Entonces Escúchame Te voy a interrumpir Maracayo José Martínez Brito Mi amigo Un comunicador Que ustedes conocen bien Ah Que por cierto Viene para acá Para la Quintapata Vamos a traerlo Así que preparen los cuchillos Afínenlo Él estaba acampando Por esos predios De la frontera Y Se le quedó el vehículo Una vaina grandísima Y tú sabes Quienes le ayudaron A ese enchivalo Ciudadanos y tianos Que estaban Cruzando Lo ayudaron Lo ayudaron Lo chompearon Venga compadre Y José Lo estoy diciendo Porque lo dijo públicamente Lo ayudó a ellos Lo montó en la camión Y lo dejó en un punto Bueno miren De ahí para adelante Ustedes lo resuelvan Porque ya no puedo meter No Coño Y está esperando a diputados Está feo Para que no digas Es un vehículo Ey El compañero Tú no puedes hablar así ¿Eh? Déjalo El compañero Tuyo Compañero Excedió 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 en su sinceridad También señores Excedió en su sinceridad Porque si está Aspirando a Y ayudando de alguna manera A un haitiano Cruzar Lo ayudó Se iba a morir ahí Si iba a crecer Y si la otro oleada Lo violaban No Esto del mercado bilateral Los mercados bilaterales Que existen en Dajabón Elías Piña Hay una prueba Por ejemplo señores Hay Muchísimos O sea Cientos de haitianos Que cruzan Todos los días De mercado Al país Porque tienen Su puesto de venta Ahí ¿no? Luego Muchos de eso Regresan otra vez Eso Eso ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué ¿Qué va a pasar? Van a tener Se van a quedar en Haití Porque en Haití No van a hacer nada Si tienen todo su negocio aquí ¿Qué van? Van a cruzar para acá Claro que sí Es decir Y eso va a incrementar La La presencia ilegal Haitiana en el país Entonces Por eso digo O sea El presidente sabe eso Si lo sé yo No lo va a saber él Él no va a cerrar Ninguna frontera Es una medida Es un anuncio Una amenaza No está cerrada No pero Está cerrada Definitiva 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 La puede cerrar un mes Y no pasa nada Pero más de ahí Lo va a cerrar Él va a aguantar La presión internacional No la va a aguantar No la va a aguantar No la va a aguantar Porque él es Uno de los presidentes Más comprometidos Con la comunidad internacional Él ¿Me entiendes? Él me va a decir a mí Que él es el presidente Que va a cerrar la frontera No por Dios No somos tontos Pero no solamente Estás utilizando el discurso Estás utilizando el discurso Para Para Aprovechar Los fanáticos estos Que están en la calle ¿No? Que están confundiendo Y llevando un mensaje de odio A la población dominicana Desinformando Metiéndole miedo A la población dominicana Diciendo que el 22% De los delitos En la República Dominicana Están cometidos por Haitianos Cosas que es mentira Utilizando tragedias Como de la familia De Jabón ¿Verdad? Para potencializar ese odio Hacia los haitianos Estás aprovechando todo eso Porque estás en campaña electoral Porque ni vas a cerrar la frontera No puedes No puedes Porque los amos tuyos De la comunidad internacional Te han dado órdenes Suyo Suyo Repete al Presidencial Bien Repete aquí La figura presidencial No lo puedo tutear Sí, sí Le puedes decir tú No lo puedo tutear Dile tú Le puedo pagar Le puedo pagar Yo le puedo pagar Para que trabaje Para que administre Y no lo puedo tutear Dile tú Recuerda que nada más Cobre la mitad de su sueldo No que lo digas tú Es la forma en que tú estás haciendo Nada más cobre la mitad De su sueldo Acuérdate Dile tutear Y algo que estamos muy pendientes Que estamos muy pendientes Algunas personas Es Una de las soluciones Que usted dice Que ¿Verdad? Ahí va a ver Que es Dijo usted Dijo usted Pero ya Pifiate Pero ya Sucumbiste De la presión De Mario Una de las soluciones Al problema Es Es una construcción Muy cuestionada Desde hace tiempo Que no se ha podido Empezar Por todas esas Cuestionantes A su alrededor Que la construcción De la presa Don Miguel ¿Y dónde está Dónde va a funcionar Dónde funciona Ahí mismo De Jabón La presa Don Miguel Que se hizo Un costo Un estimado De mil millones Y ya va Por dos mil setecientos ¿Y qué Qué ha dicho Abinader ahora? Porque están Los haitianos Venden un canal Ah no no La presa tiene que ir ahora La licitación Tiene que ser inmediata Es decir Ya tú sabes El punto de emergencia De emergencia Entonces hay que estar pendiente Con eso Que Aquí Lo único propósito Que Abinader Tiene con eso Es El propósito Electoral Para sacar beneficio Electoral De ese tema Y Negocio Negocio Cemento Los consulados Dominicanos Cerrados Emitieron Diecinueve mil Visas Cerrados Los dos O sea Al día de hoy De dos mil Veinte a la fecha Este gobierno Ha emitido Casi cuatrocientas mil Visas A nacionales No pero están Cerrados los consulados Pero es la parte De frente Que está cerrada Entonces La que está cerrada Es la parte del frente Esto es un verdadero relajo Este tema Este tema Es una cosa seria Y muchos De los que dirigen Este país Se lo toman De relajo Y de negocio Es un tema Muy delicado Pero eso nos pasa Eso nos pasa Por la irresponsabilidad Histórica De nuestra dirigencia Política Siempre Comprar Vender O Aferrarse A la narrativa De De la enemistad Si Si nosotros Tuviéramos Un poquito De Realmente De cortesía De lado y lado Estoy hablando de lado y lado Para que no digan Que por haitiano De lado y lado Si tuvimos un poquito De cortesía Y entendiéramos Que la historia No debe escribirse Para el pasado Sino para el presente Y para perfilar De ahí un futuro Nos fuera Mucho mejor No saliéramos De esa narrativa Latinoamericana Todo el tiempo De que fuimos conquistados Y de que nuestro enemigo Y toda esa mierdería Recuerden que esto es La Quinta Pata Mario Herrera El Charro Bachatero José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Dale like Comentar Activa la campanita Todo eso